Este video es powered by Ranger De igual manera en color verde Perillas, punta de brillante verde El disipador en la parte inferior del radio Podemos observarlo En color verde totalmente Aquí pueden ver a detalle Cómo está la pintura Bastante, bastante ok La pintura De igual manera Los controles secundarios aquí del radio Podemos encontrarlos en verde Para hacer juego con todo el radio Tapaderas cromadas Por los laterales podemos encontrar Completamente cromadas En este 2970 N4 Su ventilador en la parte inferior Con iluminación LED Color verde también La barra de LED De igual manera sigue el mismo patrón Teniendo el color verde Principal Bien, ahora vamos a escuchar los llamadores Con los que cuenta este radicito La caja de llamadores Con la que cuenta este radio Es un poco especial Ya que tenemos 30 llamadores de entrada Aquí de este lado 30 llamadores de entrada El modo ruleta 6 músicas de fondo El modo ruleta de las músicas de fondo El control de las luces audio rítmicas Que tienen dos efectos diferentes El modo punto Y el modo barra En el lateral podemos encontrar El volumen de las músicas de fondo Y en la parte de atrás Echo Integrado En la caja de llamadores Esto ya que el radio 2970 No tiene eco De igual manera En la parte trasera del radio Tenemos el control Para encender y apagar El ventilador Del disipador Y el control Para subir o bajar El monitoreo Y algo nuevo Que estamos integrando En esta cajita Son estos switch Dedicados Para la presentación Personalizada En esta caja Podemos encontrar Tres presentaciones Personalizadas Para nuestro compa El forastero Michoacano Dos de larga duración Y una Una corta Bien Ahora vamos a escuchar Antes que nada Las presentaciones Y algunos de los llamadores Con los que cuenta Esta cajita Esta es la presentación Número uno Estas escuchando Al forastero Michoacano Estas presentaciones Tienen El doble de claridad El doble de fidelidad Que los llamadores De entrada Y las músicas De fondo La diferencia De nuestras cajas De llamadores Es que cuentan Con una calidad De audio Superior Pero en esta ocasión Las presentaciones Personalizadas Tienen El doble de calidad Mucha más calidad Para poder Entender Y escuchar Bastante bien Las presentaciones Y de ejemplo Esta presentación Que es la primera Presentación larga Y seguimos Haciendo escándalo Haciendo escándalo Originario De Apatzingán Michoacán Michoacán Y portando La unidad 046 De los quemarradios Internacional 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 Desde el norte De California Sintoniza La señal De 1028 El forastero Michoacano 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 Bien Ahora vamos a escuchar La otra presentación Transmitiendo Y saludando Y saludando Originario De Apatzingán Michoacán De Apatzingán Michoacán Es el amigo Mexicano Hasta el tope Sintoniza La señal De Luis Ramírez 1028 El forastero Michoacano Michoacano Bien Ahora vamos a escuchar Algunos de los llamadores Y músicas de fondo Con las que cuenta Este radicito Este es el llamador De entrada Número 1 El llamador De entrada Número 2 El llamador De entrada Número 3 Llamador Número 4 Vamos a cambiar El efecto De la barra De led Y este es El número 5 Este es El número 6 El número 7 El número 8 Y estas son las músicas de fondo Ahí tenemos la primera música de fondo Esta es la segunda Es la tercera música de fondo La cuarta música Es la música de fondo Número 5 Y esta es la número 6 Estas son las músicas de fondo Y algunos de los llamadores De entrada Con los que cuenta Este radicito Bien Ahora vamos a hacer una pequeña prueba Con el eco Lo encendemos Aquí lo podemos regular Totalmente al gusto Corpeteado Correcto 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 Yo bele Yo bele Yo bele Ahí está la cosa Ahí está la cosa Ahí está la cosa Ahí está la cosa Y algo que se me olvidó mencionar Y algo que se me olvidó mencionar Es que este radicito También tiene la modificación Del conector En la parte de enfrente del radio Podemos encontrar El conector de 4 pin Esto para facilitar El uso de micrófonos Ya que Es más común Un micrófono de 4 Entradas Que 1 de 6 Si te gustó este video No olvides darle like Comentar y compartir Yo soy el Junior De MrXCVShop Hasta la próxima